Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa en el que vamos a hablar de la servidumbre de Alejandro II y de la sangre derramada. La servidumbre, ¿qué era la servidumbre? La servidumbre fue una institución que comenzó a principios de la Edad Media, la caída del Imperio Romano. En la cual había unos siervos, unos llamados siervos, que estaban a servicio de unos señores. Pero tenía la característica de que esos siervos, teóricamente eran gente libre, pero estaban asignados a la tierra. Ellos no podían desplazarse de un lado a otro sin permiso del señor. Y encima el señor tenía numerosos derechos sobre ellos. Les puedo decir que hasta para casarse tenían que pedirle permiso. En la Edad Media, en la Edad Media Occidental, Europea, a estos siervos los llamaban los siervos de la gleba. La gleba es así como un terrón de tierra o un pedazo de tierra. Entonces ellos eran siervos de la tierra porque ellos estaban asignados a la tierra. Y les repito, teóricamente eran hombres libres, pero nada de libres. No podían desplazarse, tenían que hacerle caso al señor. Si el señor vendía las tierras o las heredaba a su hijo, ellos seguían anexos o anexados a ese hijo o a ese nuevo propietario de la tierra. Esa servidumbre se fue acabando en Europa. Pero en Rusia, pues aunque Rusia es una parte de Europa, hasta los montes rurales. Pero en Rusia esa servidumbre no se acabó. Más bien se fue reglamentando y aumentando en poder. Hablamos en una ocasión de Pedro I, de Pedro el Grande, que es el que introduce un poco el modernismo a Rusia. Pero él no toca esa parte de la servidumbre. Y sus siguientes descendientes tampoco, más bien, les repito, la van reglamentando. Y cuando llegamos al siglo XIX, ya hay una conciencia en Rusia de que eso es un disparate, de que eso no debería seguir. Pero era difícil implementar un cambio, ya que los propietarios de la tierra perdían poder. Y era una decisión políticamente muy difícil de tomar. Para que ustedes se hagan una idea de lo que era la servidumbre, se lo voy a ilustrar con esta caricatura de Gustave Doré. Gustave Doré fue una persona que ilustró numerosas obras, entre ellas la Divina Comedia y Don Quijote. Y él hizo esta caricatura. Vean que se llaman Jugando con las Almas o Apostando con las Almas. Y es referida a esta situación en Rusia, que están un poco de señores, muy gordos, barbudos, apostando en un juego de cartas con gente, con seres humanos. Y eso era lo que estaba pasando. Y les repito, había un gran descontento, había los intelectuales, ya sabían que eso se tenía que acabar, pero los zares no se decidían. Entonces dijimos que el programa se llama La Servidumbre, Alejandro II y La Sangre Derramada. Alejandro II fue el zar que eliminó la servidumbre. Él hizo un decreto en el año de 1861 y eliminó la servidumbre en Rusia. Y por eso es conocido, en muchos sitios lo van a conocer como Alejandro el Libertador. Y el tercer título, La Sangre Derramada, es porque este Alejandro II fue blanco de numerosos atentados que vamos a ver en el transcurso del programa. Y él los sorteó todos, menos uno, el último, el último atentado, lo mataron de un bombazo o de dos bombazos en San Peteburgo. Y en el sitio donde lo asesinaron, se construyó esta magnífica iglesia, hoy basílica, que nos está adornando aquí nuestro programa, que se llama La Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada. Ya que su hijo, Alejandro III, a los dos años de que falleció de este atentado, él ordena construir esta iglesia, que estuvo construyéndose por más de 20 años, y le inaugura, vamos a decir, el hijo de Alejandro III o el nieto de Alejandro II, el asesinado, que fue Nicolás II, que es el zar, que todos ustedes han oído hablar, porque hay numerosas historias, Nicolás y Alejandra, que fueron los zares que la Revolución Rusa destronó y posteriormente ajustició o asesinó. Entonces, esos son los tres temas que vamos a hablar. Y vamos a hablar ahora de Alejandro II. Alejandro II nace el año de 1818 en el Kremlin, en Moscú. El Kremlin es realmente impresionante. Te vean esta foto aérea que les estamos mostrando y vean que el Kremlin es un conjunto de edificaciones en las cuales hay iglesias, palacios, museos, etc., y está más o menos como amurallado. Es un recinto que tiene como dos kilómetros y medio de circunferencia. Entonces, ahí nace nuestro personaje, Alejandro II. Él era hijo de Nicolás I. Si vemos un poquito brevemente la historia de los zares rusas, el siglo XIX comienza con Pablo I, que era hijo de Catalina II o Catalina la Grande. Esa dama que a nosotros siempre nos decían y nos emocionaba pensar que Miranda fue uno de sus favoritos. Pero a Pablo lo asesinan y llega su hijo Alejandro I. Y Alejandro I no deja descendencia directa, sino él tiene dos hermanos. Uno se llama Constantino y el otro Nicolás. Constantino renuncia al trono. Entonces, cuando muere Alejandro I, le toca a Nicolás. O sea, hay una revolución, una pequeña revuelta. La revuelta de diciembre y al final queda Nicolás, que era como el hermano menor, como zar. Y este es el padre, este Nicolás es el padre de nuestro héroe de hoy, que es Alejandro II. Nicolás era, aunque ya en Europa y en Rusia estaban penetrando las ideas liberales, él era todo lo contrario, era un grandísimo conservador. Crea una policía que se llamaba la tercera sección, que persigue a la gente, a la que critica el gobierno, a los que agitaban, a los que tenían ideas liberales, prohibía la lectura de libros liberales. Era un zar sumamente conservador y que para nada pensó en los siervos de todo ese inmenso territorio ruso que constituían la gran parte de la población. Pero a su hijo, que es este Alejandro II, lo educa un poeta que se llamaba Vasily Zhukovsky. Este era un poeta de relativa importancia, tradujo libros y cosas, y era una persona sensible. Y sensibiliza mucho y sí le lleva ideas liberales a Alejandro II. Se cuenta que hasta por las poesías, él le recitaba cosas del sufrimiento de los siervos en ese territorio inmenso que es Rusia. Y cuando Alejandro llega a la adolescencia, él le dice, mira Vale, tú deberías hacer un viaje por ese gran país que algún día vas a gobernar. Recuerden que Rusia es el país con mayor extensión territorial del mundo. Tiene como 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces Vasily Zhukovsky le organiza un viaje de seis meses por toda Rusia, incluida Siberia. Esta dinastía que estamos hablando, todos estos áreas que hemos mencionado, que son de la dinastía Romanov, ni uno solo de ellos había llegado a Siberia. Este es el primero. Pero esta gran gira que le organiza Vasily Zhukovsky no era solamente como las giras de un príncipe cualquiera. Las giras de un príncipe cualquiera eran palacios, banquetes, bailes y cosas. Este no solamente incluyó eso, sino visitas a las zonas pobres y visitas a las zonas rurales. Y va preparando así a nuestro personaje para los grandes cambios que introdujo en Rusia. Porque Alejandro II, después de Pedro I, después de Pedro el Grande, es el gran reformador de Rusia. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de la servidumbre a Alejandro II y la sangre derramada. Amigos, seguimos hablando de Alejandro II, este zar que introdujo grandes reformas en Rusia. Si hablamos un poco de su vida personal, él estuvo casado con una dama que se llamaba María de Gess, de origen alemán, que después se cambió el nombre a María de Aleksandroskova, una cosa así. Y tuvieron ocho hijos, seis varones y dos hembras. Y él se casó muy enamorado de esta María. Pero María fue una mujer enfermiza que de repente no podía asistir a las cosas y él tuvo numerosas amantes. Y la amante más importante es una que se llama Catalina Dolkokurov, que el zar la comienza a frecuentar. Ya él tenía como 20 años de casado, ya él tenía 46 años y esta niña tenía 17. Se hacen amantes como al par de años cuando la niña tenía 19. Y él le dice ese mismo día, le dice, ya eres mi esposa secreta. Juro que si alguna vez soy libre, me casaré contigo. Esta muchacha, vean las fotos, y les voy a decir una descripción que me llama la atención, que consiguen ahí, en internet. Era una joven de mediana altura, con figura elegante, con sedosa piel de marfil, ojos de gacela asustada, de boca sensual y delicadas trenzas castañas. Fíjense esa descripción, ojos de gacela asustada. Bueno, y él se enamora de esta dama y tiene algunos hijos antes de este matrimonio, antes de que enviude el zar. Y él la muda a un palacio cercano a su palacio de invierno, que es el Museo de la Hermitage, del cual hablamos en un programa anterior. Y dicen que eso era como ahora los muchachos, se mandan mensajes por WhatsApp. Estos se mandaban cartas varias veces al día. Después estaban muy enamorados, aunque era un amor adulterino, estaban muy enamorados el zar con su Catalina. Cuando llega el año de 1853, todavía estaba reinando el padre de él, Nicolás I, y se embarca en una aventura terrible, que es lo que se llamó la Guerra de Crimea. Vean, Turquía dominaba, vean el mapa de Turquía en esa época, dominaba los Balcanes, el norte de África, Tierra Santa, etc. Y con un motivo rebuscado, que es la protección de los lugares santos para la Iglesia Ortodoxa, le declara la Guerra de Turquía. Pero ahí había otros actores, vamos a decir, estaban los franceses, que también eran cristianos y no les interesaba mucho que esos lugares cristianos estuvieran en exclusividad del mundo ortodoxo. Y estaban los ingleses, que junto con los franceses no les interesaba que Rusia se expandiera de una manera exagerada a costas del Imperio Turco. Entonces, se alían a los turcos y le hacen la Guerra a Rusia. Entonces, estamos en esa plena Guerra de Crimea, el año de 1855, cuando fallece Nicolás I y hereda nuestro zar. Nuestro zar hereda el trono, Alejandro II, con la plena Guerra de Crimea. Pero a los pocos meses es la batalla más importante y decisiva de esa guerra, que es la batalla de Sebastopol. Que los aliados, franceses, ingleses y turcos, sitian a esa ciudad de Sebastopol en la Guerra de Crimea. Toman Sebastopol, entonces los rusos piden unas condiciones de paz y se firma la paz. Eso es el año de 1856 ya. Entonces, nuestro zar, al poco tiempo, el año de 1861, hace la liberación de los siervos. Él da una serie de razones. Él se da cuenta, primero, que el resto de Europa estaba en plena Revolución Industrial. Y cómo iba a entrar Rusia de pleno a la Revolución Industrial, con más de la mitad de la población convertida en siervos y en gente prácticamente esclavo. Se da cuenta en la Guerra de Crimea, de que los otros soldados eran como más eficientes. Ya que un soldado siervo no es tan aguerrido ni está tan convencido de ir a dar la vida por su país como un soldado libre. Él dice una cosa muy importante. Él dice que es mejor liberarlos por arriba que aquellos que se liberen por debajo. O sea, es que es preferible él poner unas reglas y darle la libertad. Y no que de repente se forme una revolución y estos tipos empiezan a cortar cabezas y consigan su autoliberación. Entonces, en definitiva, pues, él los libera, los organiza, trata de darle tierras, pero la mayoría no. Se quedaron sin tierra. Seguían siendo tierras de otra gente. Entonces, ocurrió lo que decía Maquiavelo, que cuando se hace una gran reforma, no satisface a las personas a las que quieres beneficiar con la reforma y más bien enojas a un gentío que pierde con la reforma. Entonces, hay un descontento enorme en Rusia. Les recuerdo, estamos hablando ya del año 1861 cuando se hace esto, y 13 años antes había salido el Manifiesto Comunista. En las universidades rusas había muchachos que leían cosas de anarquismo y de terrorismo y querían un cambio, querían acabar con la autocracia de Rusia, querían acabar con el zar. Porque el zar, al que haya hecho la liberación de los siervos, seguía siendo el zar, seguía siendo un autócrata, seguía siendo el dueño del país. Y hay un gran movimiento buscando tumbar al zar. Entonces, se forman varias organizaciones que, si vamos a la más importante, es una que se llama Tierra y Libertad, que tenía dos alas. Un alas, que quería los cambios mediante la agitación social, la prédica a los campesinos, la prédica a los obreros, a la gente. Y la otra, que no, lo que quería era matar al zar, matar a los ministros, matar a quien sea y producir los cambios de una manera violenta. Entonces, esta organización se divide en dos organizaciones. Se divide en una que se llama la repartición negra, que eran los que perseguían la agitación, y en otra que se llama la voluntad del pueblo, que esa era la que quería matar al zar a toda costa. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo esta organización, la voluntad del pueblo, termina asesinando al zar después de numerosos atentados. Amigos, seguimos hablando de Alejandro II, a quien podemos comparar con un personaje de unas películas que yo vi bastante por televisión, que se llamaba Duro de Matar. A este zar le hacen seis atentados. El primero, el año de 1866, cinco años después de la liberación de los siervos, que se lo hace un estudiante que se llamaba Dmitri Karakosov. Cuando el zar está en su palacio, en la zona de Zarcoece, lo que lo conocen como el Palacio de Catalina, sale con una pistola y cuando lo va a disparar al zar, alguien lo detiene y, bueno, casi le dispara al zar. Después el zar mandó a hacer iglesias en varios sitios para conmemorar que salvó la vida. El año de 1867, que es un año importante porque además se descubre o se inventa la dinamita, pero sin dinamita, él está en París visitando a Napoleón III, a ese sobrino de Napoleón, que después se convirtió en emparador en Francia, y van por el bosque de Boloña en un carruaje y un polaco, recuerden que Polonia en esa época estaba bajo el yugo ruso, un polaco lo trata de asesinar y de eso hay una figura que le estamos mostrando ahí, que están el zar y Napoleón III y el hombre intentando asesinarlo, pero de esa también se salvó. En 1879 tiene dos atentados. Uno en abril, que un hombre se cuela en el palacio y el zar lo ve y ve que está armado y cuando el tipo saca la pistola, el zar echa a correr y el hombre le dispara cinco veces y no lo hiere y el zar sobrevive a ese atentado. Y después tiene otro atentado, que es en diciembre de ese mismo año, 1879, que el zar, pero ese ya empieza, ya aquí se empieza a meter esa organización que hablamos, la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo sabe que el zar va a ir en tren desde un sitio, Lidavia, Moscú, y ponen minas en los rieles del tren para explotarlo cuando pase el zar. Entonces organizan todo y cuando pasa el tren explotan, pero amigos míos, explota justo el vagón que viene detrás del zar. El zar pasa y sigue ileso. En el año 1780, un personaje que también es de ese grupo de la voluntad del pueblo, que se llamaba Estefan Calturín, consigue trabajo, se hace pasar por un trabajador y consigue trabajo en el Palacio de Invierno, en lo que es hoy el Museo del Hermitage. Y la servidumbre tenía habitaciones o un sitio donde estaba la servidumbre, debajo del comedor. Entonces él se gana la confianza de la gente, incluso uno le quería ofrecer a la hija en matrimonio, y empieza a meter poquito a poquito explosivos en ese piso de abajo, escondidito, pero los empieza a meter. Y sabe que va a haber una cena porque viene un príncipe alemán, entonces le van a dar una cena en el palacio, en el piso de arriba, entonces él prepara su pocotón de explosivos, y el día de la cena, cuando va a comenzar la cena, el hombre explota aquello. Miren, mueren instantáneamente 11 personas, y quedaron heridas varias decenas. En total terminaron muriendo entre 50 y 60 personas. Pero el zar y su familia justo no habían entrado, se habían retrasado un poquito y no habían entrado, entonces la explosión tampoco les hizo nada. Y ya cuando llegamos al año de 1881, este grupo de la voluntad del pueblo, están decididos a acabar con él y le estudian los movimientos, saben para dónde va, cuáles son sus hábitos, entonces comienzan a planear el atentado. Tienen como un laboratorio donde están fabricando las bombas, en una de esas les explota una cosa y a uno se le vuelan tres dedos, entonces ven por donde pasa el zar para poner minas y cosas como hicieron con el tren, y lo tienen todo preparado. Pero allá, los que estaban liderando este movimiento eran dos personas, una dama que se llamaba Sofía Peroscava y un caballero que se llamaba Andrei Seliavop. A este Seliavop lo atrapa la policía como el 11 de marzo, y saben que hay un atentado, la policía lo interroga y este tipo con su cachaza le dice, sí va a haber un atentado y no van a poder evitarlo, el zar está liquidado, lo vamos a matar y ustedes no van a poder hacer nada. Entonces había noticias de que estaban preparando ese atentado, entonces cuando llega el domingo que era dos días después, que el zar va a hacer su paseo, ya se había muerto la esposa primera, la María de Gés, y él se había casado al mes, que fue un escandalazo porque no esperó el luto reglamentario, se casó con la Catalina, esta muchacha de los ojos de gacela asustada. Entonces la Catalina le dice, tenían como seis meses de casado, él se había casado como en septiembre y estamos en marzo, le dice, oye hay un atentado, no vayas por el mismo camino, evita, y él le da tranquilidad, le dice, no te preocupes, yo voy a hacer algún cambio, alguna cosa. Entonces él fue a presenciar su evento, después fue a visitar una prima que era, como decir, el cambio, y después tenía que regresar al palacio. Y la otra terrorista, Sofía Perozcaba, ella tenía a varias personas, no solamente bombas, que había puesto en minas por el camino, se tenía como a cuatro personas con bombas y los va alertando, muévete para allá, muévete para acá. Entonces cuando el zar llega a este canal, que se llama el canal de Catalina, que tiene unas caminarías, unas calles y unas cosas, pero es bastante estrecho, él viene en un coche que le había recalado Napoleón III de Francia, que era un coche blindado, o sea, era un carro a caballo, pero blindado con aceros y cosas. Entonces ella da orden, la Sofía Perozcaba, la terrorista, de que le sumen el primer bombazo. Entonces uno de los terroristas lanza una bomba, él le apunta a los pies de los caballos pensando que la bomba va a tardar unos segundos en explotar y la va a explotar justo debajo del zar. Pero explota un poquito más atrás, el zar venía en su coche, en el coche venía el cochero y un cosaco al lado del cochero, y atrás venían seis cosacos a caballos y atrás venían dos trineos con policías, soldados, etcétera, etcétera. Entonces esta bomba, les repito, cuando la tiran, cae justo detrás del coche donde venían los cosacos, entonces se mata un cosaco y hiere a un gentío. La calle era muy estrecha, había muros, ahí les vamos mostrando imágenes del hecho, pero el zar queda aturdido pero completamente bien. Entonces él sale de su coche blindado, que quedó ahí medio maltrechito, y el jefe policía que venía atrás lo agarra y dice vámonos que puede haber peligro, pero el zar se empeña en ir a ver a uno de los heridos. Y en ese momento le dan la orden al otro terrorista que se le acerca a metro y medio de distancia con otra bomba y se la lanza en los pies. La bomba le explotan los pies al zar. Se ve que el zar era un hombre muy fuerte porque no murió instantáneamente. Y el zar queda con los pies vueltos papelillos. Pues los pies, vean las diferentes imágenes que ustedes ven que las piernas del zar no valen nada. Entonces el zar, pero eso se lo voy a leer de lo que dice el jefe de policía que fue lo que pasó después de ese segundo bombazo. Yo estaba ensordecido por la nueva explosión, quemado, herido y tirado en el suelo. De repente en medio del humo y la niebla y cubierto de nieve escuchaba la voz débil de su majestad que gritaba ayuda. Recopilé toda la fuerza que pude, me puse en pie y corrí hacia el zar. Su majestad estaba medio sentado apoyándose en su brazo derecho creyendo que estaba herido levemente. Traté de levantarlo pero sus piernas estaban destrozadas y la sangre emanaba de ellas. Veinte personas con heridas de diversos grados estaban sobre la acera en la calle. Algunas estaban bien, otros se arrastraban y otros trataban de salir debajo de los cuerpos que habían caído sobre ellos. A través de la nieve los cadáveres y la sangre se podían ver mezclado con las prendas de vestir, sables y sangrientos trozos de carne humana. Entonces como ven, según este testimonio de este jefe de policía que se llamaba Worsiski, el zar queda vivo, lo sube en uno de los trineos que venían atrás y lo llevan al palacio. Enseguida va llegando toda la familia, llega esta Catalina pues la nueva esposa, la mujer llorándolo, abrazándolo, repitiendo su nombre Alejandro, Alejandro y el zar a los pocos minutos, dicen que media hora, 45 minutos después del atentado, fallece el zar. Entonces hereda el trono su hijo que es Alejandro III, que más bien echa para atrás una serie de reformas, pero a los dos años de la muerte de su padre, manda a construir esta magnífica iglesia de San Salvador sobre la sangre derramada. Y bueno, ese era el programa que les queríamos hacer hoy. Y vamos ahora a nuestra acostumbrada sección, Educando a Nuestros Padres. Educando a Nuestros Padres. Fíjense que la liberación de los siervos se hace por una serie de razones y entre ellas es porque es mejor para el país. Un país para prosperar tiene que estar lleno de gente libre, no pueden haber siervos, no pueden haber esclavos, no pueden haber personas, no pueden haber chantajes, clientelismo ni nada de eso. O sea, tiene que ser gente libre que se dedique a trabajar y a hacer prosperar al país. Otra cosa importante, Alejandro II es conocido como el zar más reformador después de Pedro I porque no solamente es la liberación de los siervos, él hizo una serie de reformas. Él reformó el sistema judicial, lo creó al estilo inglés con jueces, jurados, etc. Hizo el servicio militar obligatorio tanto para nobles como para ciudadanos normales. Hizo que los oficiales del ejército tuvieran instrucción. Hizo una serie de reformas que por eso se le reconoce como el zar reformista. En el Educando a Nuestros Padres la enseñanza que queremos dar es que no es solamente que sea que la gente que vive en un país sea gente libre, que no exista siervos, que no existan esclavos, sino que exista gente con moral y luces, como hubiese dicho Bolívar. Que exista gente decente, honrada, que cumpla sus deberes y que además esté educada. Y eso es lo que hace grande a un país. Que el país esté lleno de gente libre, gente honrada y gente preparada. Muchísimas gracias, muy buena noche y los esperamos en un próximo programa Los Cuentos del Tío Pepe.